Y para mi querido Acuario En este mes que iniciamos Que te la ves pasado medio gacho La gente bien envidiosa Porque donde estés de parada Bueno, ándele, pasele y no le pase Y luego te quieren ponerle pie Y son re canijos Pero para ti Bueno, pues no creas que ha cambiado mucho Mucho el planeta Y todo lo que te pasa Porque vas a ver Siéntate, nada más lo único consejo Que te puedo dar mi Acuario Es que siéntate en la puerta de tu casa Y verás pasar los cadáveres de tus enemigos Los cadáveres Ay, qué miedo Ave María, yo no quería Pero sí, complicado Pero ya vas a empezar a ver Quién está de tu lado y quién está en contra tuya Si es que en esta semana Tú permanece quieto Para que veas quién es tu enemigo Y quién es tu amigo, Acuario